Música Continuamos con nuestro programa, gracias a todos y todas por seguir en sintonía con nosotros, con pastores, con olor a ovejas. Pues hemos oído hasta el momento la homilía de Monseñor Francisco Soria Costa en esta solemne celebración eucarística en la Isabela Puerto Plata, con motivo de los 525 años de la celebración de la primera misa en América, como hemos dicho ya. Pues no solamente en esta celebración estuvo presente nuestro arzobispo de Santo Domingo, sino que también los obispos auxiliares de nuestra arquidiócesis estuvieron allí presentes. Y en este momento vamos a compartir con ustedes la impresión de uno de los obispos auxiliares de la arquidiócesis de Santo Domingo, quien vivió esta hermosa experiencia de peregrinar también a la Isabela Puerto Plata. Nos referimos a Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández, obispo auxiliar de nuestra arquidiócesis de Santo Domingo, y quien es también el vicario episcopal de la Vicaría Territorial Santo Domingo Este. Vamos a compartir con ustedes ahora la impresión de nuestro obispo auxiliar. Adelante, señor director. Música Vivir el encuentro con el espacio histórico del Templo de las Américas, de la Isabela Puerto Plata, celebrando con la arquidiócesis de Santo Domingo estos 525 años, nos hace a nosotros renovar, revivir, también el fortalecer nuestra fe y nuestro amor por la Eucaristía. La Eucaristía que siempre nos reúne a todos nosotros, los católicos, los cristianos, y esa Eucaristía que nos siga dando a nosotros vida, fuerza, entusiasmo, fe, esperanza, y sobre todo el deseo de ser hombres y mujeres, fieles y solidarios, con Jesucristo, con la Iglesia, con nuestro pueblo, con el Evangelio, y sobre todo con los más necesitados. Bendiciones desde este Templo de las Américas, para todo lo que ahora comparten con nosotros. Dios le bendiga. Música Muy motivador, sin duda alguna, el mensaje de nuestro obispo auxiliar, Monseñor Benito Ángeles Fernández. Fíjense que en el momento en que Él nos da este mensaje, aún vamos peregrinando hacia el santuario, subiendo hasta allí, al lugar en donde tuvo escena, en donde se celebró realmente la primera misa en América. Y es un mensaje que nos mueve a abrirnos a esta gracia que la Eucaristía nos comunica, que nos fortalece a renovar nuestro compromiso eucarístico y misionero también al que nos lanza la Eucaristía. Pues además de este mensaje de Monseñor Benito Ángeles Fernández, queremos compartir con ustedes también el mensaje de otro de nuestros obispos auxiliares, de Monseñor Faustino Burgos Brisman, quien es obispo auxiliar de Santo Domingo, como hemos dicho, y vicario de la Vicaría Episcopal Territorial de Santo Domingo Oeste. Vamos a compartir con ustedes ahora este breve mensajito de Monseñor Burgos Brisman. Música Realmente es una experiencia maravillosa encontrarnos como arquidiócesis en esta porción, en esta tierra del Sibao, aquí en la Isabela, donde por primera vez se celebró la Eucaristía. Y creo que esto nos anima a todos a buscar de Cristo, realmente, a centrar nuestra vida en Él, para que todo lo que queremos que mejore pueda mejorar. Que si Cristo es el centro de nuestra vida, entonces de esa misma manera, al ser Cristo el centro, vamos a hacer todo lo que realicemos de palabra, de obra, solo acompañado, como Cristo quiere. Entonces, esta experiencia es maravillosa porque nos compromete a todos, a ese cargo. Bendiciones para todos. Música Muy interesante también el mensaje de Monseñor Faustino Burgos Brisman, nuestro obispo auxiliar y vicario de Santo Domingo Oeste. Pues como ustedes han podido observar en estos momentos, no solamente hemos tenido allí la presencia de nuestros obispos de Santo Domingo, tanto nuestro arzobispo como los obispos auxiliares, sino que hemos tenido la presencia de muchísimos sacerdotes de nuestra arquidiócesis que se desplazaron también allí para peregrinar juntos con los fieles de sus respectivas parroquias. Hemos tenido allí una presencia realmente impresionante de peregrinos que venían de todos los puntos de nuestra arquidiócesis de Santo Domingo, no solamente del distrito, sino de la vicaría Santo Domingo Norte y Monteplata, de la vicaría Este, con todas las parroquias que forman esta vicaría, y de la vicaría de Santo Domingo Oeste, la zona de Herrera, la zona de los Alcarrizos, Pedro Brand, y tanta gente que nos decían, venimos de tal parroquia, venimos tantas guaguas, venimos tantos peregrinos, y esto a nosotros nos edificaba sobremanera, escuchar el testimonio de tanta gente. Lo mismo que los sacerdotes que se desplazaron hasta allí, muchos de ellos tuvieron que dejar sus parroquias, buscar a otro sacerdote que le celebrara la misa del sábado, porque ya regresaríamos en avanzadas horas de la noche a Santo Domingo. Entonces todo esto implicó una logística de organizar sus parroquias para no descuidar tampoco pastoralmente a sus respectivas comunidades. Y para nosotros también fue muy edificador, muy edificante, escuchar a gente de avanzada edad que decían allí, nosotros hemos venido y hemos partido a las 4 de la mañana de nuestra parroquia, hemos salido de tantos lugares distantes para estar aquí a la hora de la misa, y así lo habían hecho. De manera que sería conveniente ahora también que escuchemos algún testimonio, muy brevísimo, de alguno de esos peregrinos que llegaron hasta allí también para testificar y para renovar allí su compromiso con la Eucaristía. Adelante, señor director. Pues que es el cumpleaños a los 525 años de la primera Eucaristía, y el que ama la Eucaristía y Dios dio la oportunidad de vivir esta experiencia, debe de vivirla. Es una emoción que no te puedo decir, lo que uno siente cuando se dice de Jesús, de que hay que ir a los pies de Jesús, porque no está fácil la vida, y solamente en los pies de Jesús uno puede encontrar la felicidad. ¡Oh, la fe! Ha celebrado esos 525 años de la primera Eucaristía que se celebró en nuestra parroquia, en nuestro país, aquí en América Latina, República Dominicana. El señor me animó a venir. No me podía perder esta fe, de modo. La palabra del señor, esa invitación que le hicieron esos sacerdotes para esa fiesta de 500. Oye, que ya yo había tenido quinta y no había venido aquí la primera vez. Alegre, estoy muy contenta de que nuestros sacerdotes se recordaron de invitarnos, porque eso ha sido una cosa grande y feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!